No, no desmereciendo al rival, fue un rival digno, hizo mejor las cosas y nosotros tratamos, pero obviamente la final se la llevó el mejor y creo que los mejores fueron ellos. ¿Cuál fue el análisis que le realizaron a Naranja Mecánica previo a este encuentro? Un equipo que jugaba por dentro, pero al parecer nos estudió bien y supo corregir los lados, entonces nos atacó bastante por fuera, donde teníamos gente que no era muy rápida. La parte de la media y adelante no estuvo muy acertada, entonces yo creo que por eso nos complicamos un poco. Bueno, pero igual si llevan una copa y se llevan el vicecampeonato, ¿a quién se lo dedican? Bueno, a nuestra familia, a mi esposa, a mis hijas y bueno, esto el próximo año sigue y Lacio va a dar pelea. No, yo creo que igual hay un buen grupo, hay un buen grupo de amigos, esperemos poder seguir el próximo torneo, como dije, y poder quedar campeón en la otra temporada, pero la verdad le doy mérito a todos y este segundo lugar no es malo en realidad, porque sí es un esfuerzo y en realidad está de aplaudir a los compañeros.